Mi nombre es Juan Pablo González y soy director del Diplomado en Tecnología y Regulación de la Universidad de Desarrollo. Este diplomado va focalizado no solamente para abogados, sino también para otros profesionales que se relacionan con la tecnología y que quisieran ver cómo se relaciona particularmente la regulación con fenómeno tecnológico. Nuestro diplomado tiene un componente eminentemente práctico, considerando que en varias de los temas que se están tratando no existe una regulación a nivel nacional y a nivel internacional se ha tratado de avanzar e ingeniar una regulación mucho más clara que sin duda la experiencia de los diferentes docentes que conforman el diplomado permite entender cómo resolver a una situación particular donde a nivel nacional aún no contamos con una regulación clara o con algún pronunciamiento de alguna autoridad. Esto claramente nos permite entender que finalmente la tecnología y la regulación se nos genera como un gran desafío a todos quienes conformamos esta área del derecho y que finalmente es importante sobre todo en este año. Los dejo invitados a esta versión 2024 del Diplomado.